Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. Yo soy Mariana Ávila, por los que no me conocen. En el video de hoy les estaré platicando 50 cosas sobre mí. Que en verdad no sé de dónde las saqué, pero ni yo sabía que tenía tantas cosas sobre mí. Pero espero les guste mucho este video, así es que continuemos. Número 1. Nací el 14 de enero de 1997. ¡Neta! ¡Qué triste la situación! Mi helado favorito es el helado de chocolate. Mi estatura es de 1.73. Realmente estoy muy, muy alta. Tengo una sola hermana y se llama Jailin. Mi perfume favorito realmente es un perfume de hombres que amo y es el Creed. Pero mi perfume favorito mío de mí que yo me he hecho yo es el de Gucci. Mi comida favorita realmente no tengo una comida favorita, pero podría decirse que amo los tacos. Mi animal favorito son los perritos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué masa, qué masa, qué masa! ¡Hola! 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 Me desespera que la gente sea tan, tan impuntual. Si tú dijiste a una hora, por favor, llega a esa hora. Tengo que confesarles que a mí me encanta usar tenis. Todo el tiempo uso tenis. Me puedo poner un vestido y yo estoy usando tenis. Soy fan de las series y mi serie favorita es la de Grey's Anatomy. Soy una persona demasiado observadora. Hay veces que salgo con mi esposo y vamos, no sé, a Walmart y voy viendo a una niña, a un niño, a una persona adulta. Y le digo, mira, esta persona, esto, el otro, el otro, el otro, el otro. Y no lo hago en modo de crítica, sino en modo de que esta persona pueda estar sufriendo por esto. Esta persona necesita esto. La psicología, señores, la psicología. ¡Oh, my God! ¡Ay, Junior! ¡Ay, perdón! Mi bebida favorita, realmente se puede decir que tengo una adicción con ella, es... Starbucks. Siempre cuando estoy enojada, suelo tronarme los dedos. ¿Ven? Creo que hace poquito estuve enojada, por eso mis dedos ya no trenan. Me encanta bailar banda. De hecho, yo conocí a mi esposo porque le gusta a él bailar la banda. Yo no puedo dormir sin calcetines. No puedo dormir sin calcetines. Soy adicta al Instagram. Oye, amor, tengo hambre. Ay, ahí voy. Espérame, es que... No voy a comer algo. Es que estoy checando en la televisión, espérame. Vas todos los días en ese pinche Instagram. No, espérame, espérame. No estoy confiando. ¿Qué quieres comer? Pues algo de comer, hazme. Ay, espérame, bueno. A ver, espérame. ¿Qué dije que ibas a cocinar? Ah, este, tengo a cocinar... Este. Amor, pero eso es un negrito. Sí, no, no. ¿Ve? ¿Vale conmelo? Ay, Dios mío santo. Listo, mi amor. Ahí está tu cena. Gracias. Me encantan los masajes. Me encanta comer carne. Mi sueño frustrado es ir a por a por. Solo he tenido un perro y se llamaba Pulgarcito y era un Rottweiler. Me encanta viajar y mucho mejor si es en un carro. Oye, amor, ¿qué haces? Pues la maleta, ¿no? Mi amor, vamos a Houston solamente. Vivemos aquí. No, no, pero ¿qué tal si nos tenemos que quedar allá? Mi amor, vamos a ir al mall. No, no, no. Luego, ¿qué tal si nos manchamos o algo? Tenemos que llevar maleta. No se ocupa, no es necesario eso. En mi vida cotidiana jamás me maquillo. Jamás me verán con una gota de maquillaje. Así es que si me llegan a ver en la calle, lo siento. Puedo tener ropa nueva con etiqueta y siempre, siempre me verán con la misma ropa. Sueño con poder ir algún día a una pasarela de Victoria's Secret. Antes odiaba, odiaba, odiaba la Nutella. Ahora la amo con todo mi corazón. No puedo dormirme sin arroparme. Siempre tardo horas, horas en poderme dormir. Estoy vuelta y vuelta y vuelta. Por si los monstruos. Odio esos hilos de la ropa cuando traen un vestido así, los hilitos transparentes, que siempre se te están saliendo. Los odio. Ay, ¿por qué tiene esto? Es un extraplay, tiene esto. O sea... ¿Cómo funciona esto? Tengo un pánico escénico que en verdad no se imaginan. Odio, odio hablar en público. No me gusta. Me encantan los pepinillos. Me encantan. Sí. Me pego. Ay, ya me pego. Uno y ya. Uno y ya. Ay, sí. Cosa bien hecha. La verdad me considero alguien que canta bonito, pero soy muy penosa al momento de cantar. No me gusta para nada hablar por teléfono. Lo odio. Para mí es mucho mejor si me mandan un texto. Tengo una gran obsesión con las velas. Delicioso. Cuando cocino, nunca le pongo sal a la comida. Nunca. Cuando era niña, iba a clases de taekwondo y en verdad me encantaba, pero solamente pude llegar a la cinta naranja, ya que mi mamá se embarazó de mi hermana y no me podían llevar a las clases de taekwondo. Mi casa soñada es una casa que esté completamente blanca. La cocina blanca, el baño blanco, la sala blanca, todo blanco. Soy demasiado floja. Mi amor, es que ya es bien tarde. Ya se metió el sol y tú no te levantas. Ay, son las 10. Tenemos que hacer qué hacer. Bueno, tiene que hacer qué hacer. Lavar, barrer afuera, cocinar. No, no te preocupes. Ahorita me levanto y lo hago. ¿Tienes hambre? Ahorita voy y compro unos hot dogs. ¿Sale? He estado en tres universidades. La primera fue enfermería, la segunda psicopedagogía y la tercera fisioterapia. La prepa la terminé en dos años. Tengo un pavor extremo a las víboras. No puedo ver una víbora, ni siquiera en un video. Las odio. Me encanta poder decorar los cuartos, la sala, las casas. Me encanta lo que es la decoración. Me considero una persona muy, muy detallista. Mi amor, ya llegué, bebé. Te traigo un regalo. Qué triste que seas más detallista tú conmigo que yo contigo. He nos reversiado la relación. Lo que más odio de los quehaceres de la casa es lavar y doblar la ropa. Lo odio. Mi película favorita es Una Cenicienta Moderna. Soy una persona muy, muy peleonera. Siempre estoy buscando pleitos con mi esposo. Al chile. Así que te gusta. Me gusta ver el fútbol. Sí, el fútbol, el soccer. Me encanta verlo. Más adelante, en un futuro, me encantaría poder tener cuatro hijos. Dos niñas y dos niños. En mi vida de soltería, me la pasaba de lunes a domingo de fiesta. De hecho, ahí conocí a mi esposo. Odio, odio, odio la pizza. Soy una persona muy distraída. Demasiado distraída. De niña me hacían... ¿Qué? Oh. Ok, perdón, me distraí. Continúo. A mí de niña me hacían mucho bullying por estar muy delgada. En verdad, no lo hagan. Estoy súper ciega y ocupo lentes, pero nunca me los pongo. No. Me encanta bailar. Escucho música todo el tiempo y todo el tiempo me van a ver bailando. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado muchísimo. Si les gustó, no olviden dejar su like. Y suscríbanse. Es completamente gratis. Dejen en los comentarios si quieren que les haga un tour sobre mi nuevo apartamento. Espero y estén bien. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.